El Banco de Materiales será arrancado en estos próximos días, pasando el informe del gobernador. Vamos a tener muy buen precio en cemento, varilla y bloc. Sabemos que acaba de aumentar el precio del cemento hace unos días, sin embargo el cemento va a oscilar entre los 70 pesos el bulto para las personas. Son cerca de 40 mil toneladas de cemento, 25 mil de varilla, un aproximado, según lo que consuma la gente, pero es un aproximado lo que se tiene y se estima un millón de piezas de bloc en el estado. La varilla va a estar cerca también de, son a 68 pesos aproximadamente cada pieza, oscila entre los 90 a 95 pesos y el bloc va a estar alrededor de los 350 pesos la pieza. Y bueno, se estima alrededor de 180 mil beneficiarios en el programa Banco de Materiales. Son 15 millones de pesos de esta etapa de Banco de Materiales, iban a ser 12. Ahorita en pláticas con el tesorero se va a hacer hasta 15 millones de pesos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.